visitas aquí en la vive tenemos a la concejal laura coiset laura comandamos bien muy bien bueno gracias siempre por recibirnos en su casa que bueno y gente del barrio acá el barrio cada vez más del barrio laura porque no sólo tiene la farmacia sino que alquilaste una casa cerca y acá cruzando la calle vivo y bueno así que un gusto pasar todos los días y compartir con ustedes escucharlas verlas en vive y viste que se está poniendo lindo el barrio también estaba lindo pero tenemos un negocio nuevo acá animal food que un edificio hermoso acá un negocio muy muy comercial está muy muy necesitada la digo montoya también muy lindo el barrio te gusta pero muy bien bueno consejo del liberante como anduvo como anduvo la primera sesión el primero tuviste nos vimos ahí el viernes pasado apertura de sesiones primero de marzo el discurso del intendente así que te pareció el discurso bueno viste que uno va con mucha expectativa las aperturas de sesiones bueno a ver qué va a decir qué es lo que ofrece para este año qué proyectos nuevos bueno yo en realidad lo que con lo que me quedo que más estoy coincido porque el resto por ahí a veces viste uno tiende en caer en frases hechas a veces vacías de contenido en los discursos de esos viste que que no impactan a nadie pero sí que es lo que nosotros tomamos y lo que queremos es cuando se refirió a trabajar en conjunto no se refirió tanto y yo esperaba que hablara más de la situación actual de la situación económica socioeconómica actual del país y de las varillas en particular estamos atravesando una una situación crítica con más necesidades cada vez más demandas y la verdad que nosotros estamos muy preocupados por ese tema sumado a los temas como tenemos con enfermedades como el dengue bueno hay una una gran cantidad de problemas que se suman a todo este malestar y a todo lo que está pasando la gente así que nosotros estamos muy muy preocupados y por eso en esta preocupación nosotros queremos estar al lado de la gente y al lado de la gestión porque nosotros queremos que le vaya bien a la gestión a la gestión le va bien le va bien a todos los ciudadanos varillenses entonces el motivo es que nosotros instamos y le pedimos al señor intendente que nos convoque que nos convoque a trabajar a trabajar a trabajar en conjunto que más allá de ser una posición que nosotros tenemos siempre una mirada diferente porque somos oposición y vamos a ver las cosas distintas no estamos para poner palos en la rueda sino para colaborar nuestro nuestro motivo nuestro nuestro proyecto en esta etapa tan difícil que está viviendo la gente es colaborar y adónde le te gustaría que los convoque por ejemplo que hacer una mesa de claro es la emergencia ante la situación económica bueno nosotros sabemos que ella las varillas pasó en el 2001 por una por una situación parecida con una recesión con el cierre de fábricas y bueno como se salió con una mesa de diálogo social nosotros creemos que hoy por hoy es necesario convocar esa mesa de diálogo social donde todas las instituciones participen donde todos los sectores participen donde nos sentemos a proponer qué podemos hacer con esta situación yo creo que la gente en ese momento se salió porque se hizo eso se habló con las instituciones pero fundamentalmente la gente de las varillas tiene un valor tiene una fuerza y una convicción y va a salir adelante porque es su idiosincrasia salir adelante es una población con mucha fuerza entonces yo creo que necesitamos un gobierno que sepa ver que esto es necesario que sepa que dejemos de lado todas las diferencias y que nos sentemos a dialogar y a proyectar además te digo que un plan estratégico necesitamos a 30 años para que no nos pasen las cosas que por ahí nos superan en momentos como este que la salud o el dengue o cosas que pasan que a veces son falta de previsión entonces nosotros necesitamos un plan estratégico a 30 años o un plan estratégico a futuro donde todas esas cuestiones se plasmen necesitamos un gobierno que tome la iniciativa y que marque la agenda el gobierno debe tomar la iniciativa marcar la agenda y la agenda debe ser conformada por esa mesa entonces tenemos una ciudad que es tercera en importancia en el departamento san justo porque tenemos san francisco arroyito tercero cuarta pero es una ciudad en el en el sector en el sur de la provincia del departamento en la más importante entonces esta ciudad que tiene que lo tiene todo porque tiene el capital humano tiene la gente tiene educación tiene oferta educativa tiene de todo tiene oferta educativa comercial falta coordinación falta sentarnos a hablar y proyectar la ciudad que queremos porque eso es lo que sentimos que a veces los varillenses no 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 sabemos para dónde vamos no sabemos qué ciudad que recién decía por ejemplo proyectar así como la anticipación y el tema del dengue lo ponías vos el análisis que haces que falta un poco de planificación digamos que como que sorprendió y por qué piensas eso todo el mundo piensa eso porque en realidad sí fue algo que desbordó pero en los meses previos cuando ya se veía que esto algo iba a ocurrir se podrían haber tomado más medidas de prevención como fumigación como información como información como bueno después que vinimos acá que hablamos de la folletería se salió con la folletería cosas que son importantes porque la gente los los sorprendió así con desconocimiento con viste con desconocimiento de todo no sabían si era que cómo era transmisión si se contagiaba que tenían que hacer y iban corriendo al hospital tal vez no era tan necesario si vos tuvieras la información e ir corriendo al hospital sino para para no digamos también desbordar la mucha gente muchísimas colas de nuevo me ha sacado del cobi mucha gente y mucha gente hablando del hospital porque sos concejal vos vas al hospital te extraen la sangre para para hacerte el análisis para ver si tenés dengue te cobran seis mil pesos sí así así ahora ahora ya no porque bueno hubo esto es lo cobrado en la provincia los seis mil pesos como te lo quien te lo cobraba lo cobraba el laboratorio el hospital tiene laboratorio si lo cobraban en el laboratorio laboratorio central creo para mandarlo el laboratorio central de acá o el laboratorio central de córdoba lo debe haber cobrado el hospital pero creo que no sé que ya no se hace más el análisis no ya por los síntomas creo que ya te diagnostican no se falta el análisis no eso hay que preguntar pero ya si está en una zona de circulación y bueno tenés los síntomas ya no te hacen más de la no te hacen el análisis si no tenés los la flexibilización de los cobros en el hospital de muchas cosas porque la gente que recurre al hospital y más en este momento que la demanda se va a incrementar por eso necesitamos sentarnos en la mesa de diálogo porque tiene mucha pérdida del hospital eso nos dijeron ya varios tiene con la salud la salud por mes pero muchísimo es un tema complicado complicado hay que buscarle hay que buscarle la vuelta porque tampoco deje puedes dejar de atender la salud pública y cada vez vas a tener más demanda porque hay mayor cantidad de gente desocupadas y mutuales con problemas entonces bueno ese es un tema puntual para sentarse a dialogar vos decís que los indicadores que ustedes están viendo hacen que vean una situación de preocupación no hay suspensiones viste que no hay suspensión en las fábricas así no como para al mejor por eso no los convocan todavía nosotros no a raíz de eso presentamos un proyecto de la creación de la mesa de diálogo bien lo presentamos anoche y bueno la mesa de diálogo no solamente sirve para para una crisis o una emergencia sirve para dialogar para también sentarnos a ver qué ciudad queremos a futuro para dónde vamos qué queremos planificar qué queremos dónde queremos vivir hay muchos mira te voy a decir algunas cuestiones que falta de coordinación por ejemplo la gente no sé si nombrarlo o no por las dudas pero hay gente que trabaja en organizaciones sociales merenderos tipo asistencias que por ahí es la misma gente que si que circula en los mismos lugares y bueno a veces hay que tener registro y saber registro de las personas atender bien a los casos educar la misma gente te lo dice que necesita una coordinación en el trabajo que tenga un trabajo más coordinado porque si no por ahí estamos dando vuelta siempre en la misma cuestión con las mismas personas que van por la misma cosa a distintos lugares y no le estamos dando respuesta a otros o no estamos educando para el fin por decir de las ayudas solidarias por ejemplo como que hay varias instituciones que le dan a la misma gente y hay gente que van a pedir ropa que van a pedir a todos lados y a una cuestión que que puede pasar en la mesa como esa educación salud lo que decía recién cultura deporte todo todo y quiénes tendrían que estar en la mesa del proyecto que presentaron ustedes en la mesa tienen que estar todos todos los actores sociales a bien todos los representantes yo acá pusimos los ejemplos los que nos parecían los que nos parecían a nosotros más dice integrantes de la mesa referente de funcionarios intendente concejales bien funcionarios de áreas técnicas bueno que nos dan una visión técnica de la cuestión referente de credos y religiones funcionarios de áreas operativas funcionarios administrativas o organizaciones de la sociedad civil comisiones vecinales especialistas locales en los temas abordados referentes académicos líderes formadores de opinión periodistas cooperativas así dirección de juventud centro de estudiantes representantes de centros comerciales rurales entidades todos ahí está ver ver eso ver si bien amplio bien amplio la hora sería una cuestión bien amplia bueno ahora si viene viste el aumento que nosotros estamos ahí del 90 por ciento para todo el que tiene un comercio en la energía eléctrica no sé qué va a pasar yo veo que no hay mucha gente que está hablando la cooperativa informó como tiene que hacer se citó y no dijo nada todavía no llegó la factura viste cómo es esto sí por voten la farmacia votemos a lo mismo y bueno todos los que tenemos un comercio 90% pero es una locura si realmente lo veo al gobernador dijo que va a ser una especie están viendo si no se puede pagar en cuotas no sé entonces el sector productivo y comercial sobre todo los más chicos bueno por eso yo creo que para eso tenemos que dialogar porque imagínate si te llega una factura cuatro veces más de lo que va a tener hay gente de una roticería acá que me decía que tenía 200 mil por mes de porque viste que tenés para enfriar bueno si tiene que cumplir todo eso 200 mil pesos y ahora le llegaría el doble si como pagan y los locales también en las los alquileres que ahora con las actualizaciones a eso también están viendo eso bueno mucho lo que eso esperaba entonces en el discurso del intendente que se hablará un poco de estos temas y no lo no lo es realista no no por ahí con te digo eso esa frase hecha vacía de contenido que la realidad es esta es lo que nos pasa más de buenas intenciones lo escuchaste la frase ahora más para la tribuna te faltó el tema de me pareció a mí viste pero nosotros nosotros en todos por eso venimos con este proyecto que por ahí se aprueba no se aprueba pero por lo menos nosotros lo instamos lo convocamos yo pedí una audiencia para la semana que viene con el intendente por una audiencia sí sí solamente para eso para decirle que nosotros estamos a su disposición que somos oposición que siempre vamos a marcar las diferencias que siempre vamos a ver las cosas que vemos que si tenemos que decirle que está como hemos visto el fin de semana algunos no no desmalezado en algunos sectores públicos como plazas y bueno y en este momento yuyitos altos sí yuyitos altos todo eso lo decimos decimos todo lo que hay que decir lo que pasó en el hospital también viste con bueno que tuvo que que hubo problemas con con esta chica que no sé bueno la gente quiere saber las cosas y quiere saber la realidad fueron ustedes llegó el caso a ustedes como 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 no 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 bien pensé que a lo mejor alguien había hablado no 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 yo lo leí por los medios bien pero yo creo que que hace falta ahora más trabajar coordinadamente y en conjunto más allá nadie tiene la intención de entorpecer nada porque esto está muy muy crítico la gente está pensando como vos decís que vamos a hacer que la luz y todo viste todas las cuestiones bueno impositivamente viste la las tarifas todo lo que tiene que pagar y eso es lo que preocupa a la gente hoy y creo que como estado es importante darle como una contención y una tranquilidad un discurso superador tranquilizador de algo así bien cuando tenés la audiencia ya la tenés no no todavía no la tengo confirmada o sea la pediste te falta que te confirmen la audiencia bueno bueno muy bien bueno estamos trabajando 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 sí vi que ayer se presentó la el proyecto para adherir a la ley provincial de seguridad sí sí que cuál es la posición la pues el posicionamiento que tiene cuál es la posición bueno pasó a comisión pero en el caso de ustedes porque lo vamos a leer bien yo creo que es positivo no 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 sabemos todavía pero todo todo hoy por hoy con bueno justamente a la mañana de ayer estuve visitando me recibió el que vi en la foto el comisario el comisario tejeda me explicó toda la forma el trabajo que tiene me mostró su la sala de monitoreos está todo muy muy grande todo muy bien muy bien pero viene justo porque viste acá vos hasta hace poco hace poco tiempo fuiste víctima de un ilícito por tener al lado de tu casa una casa que está abandonada pero pero que la gente hay como tipo ocupa o sea gente que vive ahí y eso hay muchísima gente en la calle bien pero pero esa casa no hace hace muchísimo tiempo yo vengo acá y vecinos que están preocupados bueno y no se puede no hay no se puede buscar una solución bueno ahora ya hablamos la la dueña tiene un personal de mantenimiento que viene periódicamente mira y bueno está vigilada por viene la policía está bien cercada o no lo rompen no lo van a seguir rompiendo si a nosotros los llamamos y están ahí a veces escuchamos ruido bien en eso no no habría problema y creo que bueno esta adhesión a la ley por ahí también permite hay que leer bien porque te digo que pasó a comisión porque tenemos que estar más informados y si es bastante digamos tiene tiene mucho detalle entre ellos la utilización o no de estas armas no letales sí por el por policía de ciudadana digamos seguridad ciudadana sí sí bueno vamos a ver qué decide también las varillas van tomando distintas determinaciones en un primer momento decían que para localidades así o ciudades como las nuestras son chiquitas en un primer momento no las utilizarían pero yo no yo creo que la ley habilita y no es menor es no es menor hay gente que no está de acuerdo con la ley sí 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 bueno un tema otro tema de anoche o no no bueno se se hizo la declaratoria de interés a las mujeres que van a ser reconocidas mañana en el teatro colón todo muy se les va a entregar a ellas su su resolución y bueno también se habló y se recordó todo el día de la mujer y bueno su su importancia al lugar de los espacios ganados bueno por eso también estamos estamos aquí bueno bien eso lo vamos a hacerlo en la segunda parte de la nota la primera parte que es la nota digamos más de concejal más política así empezando 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 cómo haces la hora si alguien quiere un ciudadano una persona habitante acá de las varillas y quiere comunicarse con vos como concejal como cómo hace la persona como cómo se contacta se contactan por teléfono por whatsapp siempre me mandan mensajes o van a mi lugar de trabajo o vienen yo tengo una oficina en mi casa y recibo bien eso así se puede se puede hacer perfecto bueno una un me parece que un año intenso espera de trabajo sí bueno nosotros estamos con muchas energías con ganas somos un grupo comprometido y bueno ya arrancamos marzo con muchas actividades vamos a hacer todo esto las primeras sesiones presentamos un proyecto vamos a presentar todo todo las sesiones que podamos proyectos que tenemos en mente y en lo que es legislativo y después estamos visitando instituciones como te decía que fuimos a la lucecita fuimos a por la policía fuimos al hospital también y bueno vamos a ir a caritas vamos a ir a caritas no nos van recibiendo las instituciones a medida vamos pidiendo las las visitas y ahí es donde la gente no manifiesta sus problemas bien y la preocupación ahora en este caso y en qué podemos colaborar